Día sábado 14 de septiembre a las 9 de la mañana se va a llevar a cabo el desfile de la interculturalidad salcedense. Para eso quiero pedir muy comedidamente a todas las delegaciones participantes, no sólo del cantón de la provincia y de otras provincias que nos van a acompañar en este desfile que estén de manera puntual. Pues arrancaremos a las 9 de la mañana con las delegaciones que al momento se encuentren presentes. Para eso se ha aprobado un reglamento en el que está determinado que la participación de las delegaciones van a ser por sorteo. Sí, tenemos algunas delegaciones invitadas y después de cada 5 delegaciones de aquí del cantón irán una delegación sorteada. De tal forma que lo que queremos es que todo el trayecto de este desfile sea completamente fluido. Es por eso también que se ha normado que no haya ningún tipo de coreografía, de saludo a las autoridades en la tribuna, sino más bien que sea un desplazamiento en forma permanente a efecto de que no dure mucho el desfile. Tenemos previsto que van a participar alrededor de más de 100 delegaciones. Queremos que se termine, ojalá Dios permita, como a las 2 de la tarde porque luego tenemos los torres populares. Entonces, también hemos previsto algunos requisitos de las delegaciones que vayan a participar. Entre estos es que deben portar una pancarta de identificación con el arte que les van a entregar o que les están entregando ya en la Jefatura de Comunicación del GAD Municipal. No puede pasar la delegación que acompaña a la comparsa a más de 20 personas. Las mismas deben vestir traje típico porque es un desfile de la interculturalidad. No pueden obstaculizar las vías del espacio público. Se ha prohibido completamente de que pongan sillas u otros objetos en las aceras. Para eso se van a hacer operativos preventivos, tanto Policía Nacional, Policía Municipal, Comisaría Nacional y Comisaría de aquí del GAD Municipal, con el propósito de ir retirando todos estos obstáculos para que el desfile tenga una fluidez para quienes nos visitan puedan observar de mejor manera en todo el trayecto de este desfile, de tal forma que no se va tampoco a extender ninguna clase de permisos para el expendio de bebidas alcohólicas en el espacio público, con el propósito de que no tengamos personas al final del desfile en estado de embriaguez que de pronto generen problemas. Hemos coordinado con Policía Nacional, con el Grupo Humo, con la Unidad de Equitación para hacer un barrido generalizado ya luego del desfile, con el propósito de que no haya grupos que se queden libando en la vía pública y evitemos problemas. ¿No recuerda el lugar de concentración salida más o menos del recorrido de dónde termina? La concentración va a ser en el Monumento a la Madre. Ahí va a estar el grupo de coordinadores del desfile conjuntamente con la Jefatura de Seguridad Ciudadana y de Control Público para ayudar en la organización del inicio. Tomamos la calle García Moreno, caminamos hasta la calle Rocafuerte, luego subimos por la misma hasta tomar la calle Vicente Maldonado, caminamos hasta tomar la calle Vicente León, bajamos toda esta vía y cogemos ya la vía Bolívar, que es la que queda frente al GAT municipal. Ahí va a existir una tribuna para las autoridades del cantón, autoridades de la provincia y más invitados que vamos a tener ese día. Y el desfile terminará en el Coliseo Cerrado de los Deportes. Ahí se terminará ya la participación de todas las delegaciones.